Estimados suscriptores, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vaya qué información tenemos el día de hoy, 14 de marzo, día 750, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. En Belgorov sigue la situación bastante tensa y como están diciendo algunas fuentes, los bombardeos rusos en las áreas fronterizas en Kharkov y Sumi son verdaderamente prohibitivos. La cantidad de artillería y hierro fundido que está cayendo en las zonas donde intenta avanzar estos grupos antirrusos, incluso acompañados por las Fuerzas Armadas Ucranianas en la zona fronteriza. Vamos a revisar estos informes rápidamente, pero antes vamos a revisar las palabras del presidente Vladimir Putin. Esto respecto a las elecciones en Rusia, dice Putin, que mañana 15 de marzo se abrirán los colegios electorales en todo nuestro vasto país, dice Putin. Comenzará un periodo de votación de tres días para las elecciones del presidente de Rusia. Les pido que asistan a las elecciones y expresen su posición cívica y patriótica. Voten por el candidato elegido por el futuro exitoso de nuestra querida Rusia, fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto lo colocamos en el mapa porque está relacionado con lo que está pasando en Belgorov. La situación más tensa que se vive en toda esta zona de Belgorov, la región de Kurs, es sobre la región de Gryborov. Y esto, fíjense, es la situación un poco más tensa y difícil en esta zona porque algunos grupos intentaron, incluso pasaron la línea fronteriza y pues unidades personal de la Fuerza Armada de Ucrania están intentando de cualquier forma ocupar al menos un asentamiento por motivos realmente simbólicos y en aras de lo que va a pasar a partir de mañana. Lo que acabamos de leer son las elecciones en Rusia. Ellos necesitan algún resultado simbólico para decir estamos invadiendo Rusia y ya están en sus propias elecciones de presidente y acá estamos nosotros en Rusia. Bueno, vamos a revisar lo que está pasando en el área de Gryborov, que decíamos que es la más tensa. Hay imágenes realmente imposibles de colocar acá en la comunidad de YouTube, pero las voy a dejar. Si creo que ya están en nuestro canal, varios usuarios le han posteado a nuestro canal de Telegram, si no estás suscrito allí en la descripción de todos nuestros videos, está en el enlace de invitación para unirte a nuestro canal de Telegram. Si no te funciona este link, pues solicítanos abajo en los comentarios. Bueno, vamos a revisar primero en la mañana. Nos decían los informes que 12 saboteadores ucranianos murieron aquí en el área de en la región de Gryborov y dos vehículos Bradley, atención Bradley, norteamericanos, fueron destruidos cerca de la frontera con la región de Belgorov. En total, el grupo estaba formado por unas 30 personas, informa la agencia SHOP. Los saboteadores intentaron entrar a la región de Belgorov cerca del pueblo de Espodaryushkino. Acá tenemos el pueblo de Espodaryushkino, ok, muy cerca con la frontera de Popovka, ya esto es en la región de Sumi. Pero eso fue temprano en la mañana. Posteriormente nos decía el Ministerio de Defensa ruso que el ejército ruso había frustrado un intento de la Fuerza Armada Ucraniana de invadir el territorio ruso en la región de Espodaryushkino, allí cerca de Gryborov. E informó el Ministerio de Defensa. Fueron destruidos, y esto quizás es cierto por la cantidad de bajas que se notaban en el video, que voy a dejarla cuando suba este video en nuestro canal de Telegram, 195 ucranianos abatidos y 5 tanques solo en esta área de Gryborov. En la frontera también fueron destruidos 4 vehículos de combate, 3 unidades de desminado autopropulsada UR-77 y 3 vehículos de ingeniería. Esto lo informaba, incluso acá tenemos la notificación del video que ahora comienza sobre esta cantidad tan grande de vehículos blindados ucranianos destruidos en toda esta zona limítrofe entre Ucrania y Rusia, específicamente en las áreas de la zona de la región de Belgorov, Rusia, y la región de Sumy y Kharkov, en Ucrania. Tenemos también, mientras vemos este video, algunas fotos de un puente en Velika Pizarivka, que desde allí trasladaban equipos militares, provisiones militares, hacia Popovka, cerca de Esporudyachino. Bueno, este puente fue volado, acá vamos a abrir el mapa para que podamos ver el puente, acá lo tenemos, fíjense, este puente que vemos acá, que pasa por el río Borskla, pues allí llegó una bomba FAC posiblemente 500 y destrozó este puente tal como lo podemos ver acá en las imágenes que estamos viendo conjuntamente con el video. Bueno, entonces limita este puente, la destrucción de este puente complica la logística del ejército ucraniano hacia la zona de Gryborov. Bueno, seguimos, veamos qué otra información tenemos. Mira, el producto de todos estos ataques, producto de la artillería ucraniana que cae indiscriminadamente sobre civiles en poblaciones fronterizas rusas, varios de los, varios civiles ya están abandonando temporalmente la ciudad de Gryborov debido a los constantes bombardeos e intenciones de invadir el territorio por parte de grupos extremistas antirrusos. Civiles llenan las gasolinerías abandonando la ciudad de Gryborov, según dicen ellos mismos, temporalmente hasta que todo este delirio de invasión del ejército ucraniano hacia la zona rusa, producto de la de algún resultado que quieren mostrar en las elecciones de presidente. Bueno, por ello están desalojando temporalmente esta ciudad de Gryborov. Bueno, no solo aquí se produjo, se producían intentos de entrar a territorio ruso más al norte. También se producían combates muy fuertes en el área de Tequino, en la región de Kurs. Esto es en Rusia y desde la zona de, vamos a ver, Riaz, Riazinka, ok, Riazinka, desde allí intentaron avanzar las tropas ucranianas. Vamos a revisar estos informes porque, como les decía al principio de nuestro reporte, la cantidad de artillería en estas zonas realmente, según los últimos reportes que nos llegan, es realmente prohibitiva. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los reportes. Esto fue hoy en la mañana. Los DRG ucranianos están intentando abrirse paso desde dos direcciones, desde Riazinka e Iskra en el territorio adyacente. Iskra está más al norte de Riazinka. Vamos a ver dónde está Iskra. Acá tenemos el territorio de Iskra, pero más que fue un alboroto que hicieron por allí estos militares ucranianos. Realmente las intenciones de cruzar fue hacia el territorio de Tequino. Acá tenemos Tequino y esta es la zona ucraniana en el área de Riazinka. Pues allí comienza un video que podrán ver fácilmente este territorio. Miren, antes de que comience el video, esta serie de sembradíos que ven acá, acá se ve con la manito claramente. Allí podrán ver estos sembradíos, lo que hace o indica claramente que las fuerzas ucranianas, estos grupos de RG acompañados con el ejército ucraniano, no pudieron trasladarse al territorio de Tequino. Exactamente ese video que ahora comienza fue acá, en este sitio, en estas pequeñas casas. Y desde allí rechazaron los grupos rusos todos estos intentos ucranianos por llegar al territorio ruso. Veamos qué nos dice la información, información de campo allí en el área de Tequino. Hoy militares rusos repelieron el avance de los DRG ucranianos. El enemigo tiene 8, 200 y 10, 300. Ya ustedes conocen estos números en el ámbito militar. Bueno, allí pues estamos viendo el video de los enfrentamientos en esta zona. Incluso podrán ver ya a finalizar del video como un vehículo ucraniano se lleva a una serie de estos heridos del ejército ucraniano a través de esta calle. Fíjense, de esta calle hacia las profundidades de Ryazinka. Allí se traslada ese vehículo blindado ucraniano para trasladar los heridos hacia territorio ucraniano. Lo que implica que no lograron avanzar ni 10 metros las formaciones ucranianas en territorio ruso. Es la información actual hasta ahora. Pues los grupos ucranianos se han replegado. Hay escasos tiroteos en esta zona. Pues a esta hora, hora ucraniana. Estamos hablando de aproximadamente 9 de la noche. Solo tiroteos esporádicos en esta zona de Tequino. Bueno, es básicamente lo que ha sucedido en estas dos áreas. En la región de Greyboron y en la región de Tequino. Pero además tenemos información. Fíjense, tenemos bombardeos masivos con equipos o drones kamikazes. Eran dos que funcionaron durante toda la noche en la región de Sumi y Jarkov. Pero además estos drones y misiles rusos atacaron la infraestructura de la televisión en la región de Sumi y han sido desactivados. Esto es un reporte que nos llegaba a la una de la tarde hora ucraniana. Como resultado del ataque con misiles de las fuerzas aeropatiales rusas, los transmisores de radio y televisión en Sumi quedaron inutilizados. La región no recibe señales de radio ni de televisión ucraniana. Puede incluso haber interrupciones en las señales de comunicaciones móviles a esta hora de la noche en Ucrania. Ven otra información. Incluso tenemos fotos antes que terminemos con la información. Fíjense allí. Estas fotos son recientes. Van son calienticas. Van llegando exactamente a nuestra mesa de redacción. Acá las tenemos. Fíjense fotos de torres de telecomunicaciones totalmente destruidas en la región de Sumi. Incluso se está diciendo también que las fuerzas aeroespaciales rusas están atacando la sede de las televisoras y de radio de radio comunicaciones también en la región de Jarkov. Tenemos una información también medios polacos dicen que los DRG pro ucranianos que intentaron violar la frontera rusa estaban armados con tanques polacos PT 91. Atención con esto. Realmente estos tanques PT 91 es una versión mejorada de un tanque soviético T 72 M1 y fue creada por especialistas polacos a principios de los años 90 para mejorar las cualidades de combate de los equipos obsoletos en aquel tiempo. Al igual que su predecesor, el armamento principal de este tanque es el cañón 2A46 de calibre de 125 milímetros. Al menos uno de estos tanques fue visto por esto con estos grupos que intentan llegar al territorio ruso en esta oportunidad. Bueno, estamos reportando de más de 100 bajas, casi 200 bajas, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, fíjense que en el área de Belgorov también hubo drones kamikaze del tipo avión ucraniano. Al menos dos se decían de esta mañana, pero posteriormente teníamos información de 14 drones que fueron derribados en las regiones de Belgorov y Kurs. En el mediodía hubo a eso de las 11 y 55 nos llevaba este nos llegaba este reporte bombardeos con sistemas de lanzamiento múltiple en el centro de Belgorov. Allí no tiene que ver, allí no hay militares que valga. Todo es contra civiles estos lanzamientos de los militares ucranianos. Estas facciones antirusas en el área de Belgorov. Se reportan allí algunos heridos en el centro de Belgorov. En la región de Oriol también tenemos que el gobernador citaba que fueron destruidos tres drones del tipo avión sobre la región de Oriol. Bueno, es básicamente la información exacta de lo que está pasando en el área fronteriza entre Belgorov, Kursk del lado ruso y en las regiones de Sumy y Kharkov del lado ucraniano. Bueno, respecto a los ataques con drones, la federación lanzó ataques con drones en la zona en Dinopetrov, en Kamianske. Allí pues se llevaron a cabo objetivos contra infraestructura militar en la región de Dinipro. También hubo ataques con estos vehículos aéreos no tripulados. Eran dos en la región de Lozova, esto es en la región de Kharkov, al igual que en Chuhueb. Allí pues hubo ataques de estos drones kamikaze que eran dos. Bueno, el mando ucraniano nos dijo que su defensa aérea derribó unos 22 drones de al menos 36 lanzados por la federación la noche de ayer 13 de marzo y la madrugada de hoy 14 de marzo. Bueno, vámonos hasta la región de Kherson porque también tenemos alguna información allí. Veamos qué se nos despliega en el mapa. Esta información tiene que ver con los mercenarios que llegan a Ucrania y esto lo dice el Ministerio de Defensa ruso que continúa rastreando y registrando personalmente a todos los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania para participar en las hostilidades. Fíjense, del 24 de febrero de 2022, fecha en la cual comenzó las operaciones militares rusas en Ucrania, un número total de mercenarios extranjeros que ha llegado a Ucrania ha ascendido a unos 13.387. Al mismo tiempo, hasta la fecha se ha confirmado la destrucción de unos 5.962 de estos mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania. Veamos qué nos dice el desglose de por países de estos mercenarios. El líder indiscutible en el número de militantes abatidos es Polonia, que de allí llegaron 2.960 y fueron abatidos 1.497. De Georgia llegaron 1.042 militares, de los cuales 561 fueron abatidos, más del 50%. De Estados Unidos fueron algunos 1.113, de los cuales perdieron la vida 491. Más del 40% de los mercenarios canadienses fueron abatidos, 422 de 1.005 mercenarios canadienses dentro de Ucrania. De 822 militares que llegaron de Gran Bretaña, 360 han fallecido en el territorio ucraniano. Llegaron 784 mercenarios de Rumanía, 349 también fueron destruidos o abatidos enfrentándose al ejército ruso. De Alemania, 235 y 888 fueron abatidos. Cabe señalar que Francia, que niega a todos los niveles la presencia de sus mercenarios en territorio de Ucrania, ya ha perdido, ya franceses han perdido la vida allí, 147 de estos mercenarios de 356, que supuestamente son los números del Ministerio de Defensa ruso, han llegado al territorio ucraniano. Bueno, valiosa información para todos nuestros suscriptores. Bueno, seguimos avanzando, vámonos hasta la zona de Rabotino, porque tenemos un poderoso avance de las fuerzas rusas en la zona noroeste de Verbove. Allí pues siguen avanzando las tropas rusas. Fíjense, vamos a revisar los detalles de este avance de las tropas rusas. Fíjense, acá tenemos Verbove, ok? Y acá tenemos el área de Rabotino, que por cierto, Rabotino, allí siguen cayendo misiles termobáricos en la zona que conecta o la calle que conecta estos dos pueblos, Verbove y Rabotino. Allí pues ya son varios los días consecutivos que está la Federación atacando esa zona. Hay trincheras allí construidas. Bueno, les decía que en el área de Verbove tenemos un poderoso avance en esta zona, en la zona noroeste de Verbove. Allí ocupan un punto muy fuerte. Ya comienza el video que nos demuestra este ataque. Es un video bastante largo. Son unos cinco minutos quizás este video. Y pues allí nos muestran las tropas que las tropas rusas avanzan gradualmente en las plantaciones al noroeste de Verbove. Desde el día de ayer, incluso esto lo decíamos, fíjense, en nuestra notificación del día de ayer, lo que sigue en nuestro video, saben de esto. Ayer decíamos que las tropas rusas capturaron dos puntos de apoyo ucraniano, lo decíamos el día de ayer. Bueno, hoy con este avance estamos hablando, a ver, estamos hablando de 3.5 kilómetros cuadrados de avance. Atención con esto, con una profundidad medida en esta área, vamos a ver, mientras seguimos viendo el video, en esta área, ok, de 2.10 kilómetros, 2.1 kilómetros lineales de avance del ejército ruso. En todo caso, tendría que pintarla acá en rojo. Vamos a ver, acá está en rojito. Bueno, tenemos un avance allí de 2.10 o 2.1 kilómetros lineales de avance. Entonces les decía que el día de ayer comenzó este asalto a las posiciones ucranianas, capturando dos posiciones fuertes en la zona, capturando dos posiciones fuertes. Hoy la zona de control se amplió a casi 3.5 kilómetros cuadrados en esta zona al noroeste de Rabotino. Bueno, se sigue cerrando la brecha entre estos dos asentamientos, recuperando posiciones perdidas por parte del ejército ruso en la contraofensiva ucraniana de verano del 2023. Bueno, interesante video que nos demuestra, lo estamos viendo allí, que nos demuestra que las tropas rusas lograron avanzar en un tramo de 3.5 kilómetros en el noroeste de Verbove. Bueno, como les dije, el video es bastante largo, pues allí lo dejaré en nuestro canal de Telegram, conjuntamente con todas las fotos y videos que subamos en este informe. Dejamos la zona de Rabotino y Verbove, vámonos un poco más al este de la línea de contacto de Saporice y vemos que hacia la zona de Levagne, en dirección a este asentamiento, Levagne está muy cerca de la división administrativa entre la región de Doniette y Saporice. Allí quedan también Nobodarica, Rignopol, Priyugne. Ok, allí están estos asentamientos. Bueno, en dirección a Levagne tenemos otro importante avance de las tropas rusas. Estamos hablando de 1.7 kilómetros cuadrados con una profundidad de avance en esta dirección. Fíjense acá, en esta dirección de unos 700 metros aproximadamente. El ejército ruso realizó un poderoso avance hacia la dirección de Levagne, capturando varios cinturones forestales, posiciones perdidas durante, también perdidas durante la contraofensiva de verano de las Fuerzas Armadas Ucranianas por allá por 2023. Repito, 1.7 kilómetros cuadrados de avance del ejército ruso hacia la dirección de Levagne. Levagne, como les dije, está en la línea de contacto en el área este, ya muy cerca de la línea divisoria entre Saporice y Donetsk. Seguimos, veamos qué otra información tenemos. Tenemos artillería en el área de Estaro Mayor, que Eurosaine y los grupos ucranianos intentaron, en fin, se intentaron avanzar hacia el sur, hacia la zona de Savigne, Vensaya, pues fueron atacados por sistemas termobáricos. Y ahora los rusos, según las últimas informaciones, intentan contraatacar luego de las pérdidas, producto del ataque con sistemas termobáricos en el área sur de Eurosaine. No tenemos más información, no tenemos sitios de avance del ejército ucraniano, solo intentaron avanzar a través de la zona gris. Bueno, seguimos, veamos qué otros detalles tenemos. Igualmente hubo intentos de ofensiva del ejército ucraniano hacia el área de Novodonetsk, que también fueron repelidos por el ejército ruso. En la zona de Ugledar, les recuerdo, estamos en el sur de la región de Donetsk. Tenemos un bombardeo masivo con bombas FAC en el área de Ugledar, acá al sur de Donetsk, muy fuerte fortificación ucraniana. Allí podemos ver el video de estos ataques aéreos en la zona de Ugledar. Bueno, allí, pues las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron con bombas deslizantes FAC-500, con sistemas de planeación y pues la zona fortificada o a la zona fortificada de las Fuerzas Armadas Ucranianas en Ugledar. Bueno, seguimos avanzando en el área de Novomihailovka. Allí siguen los combates en la zona central, ok, y en la zona de los almacenes agrícolas. No se han reportado cambios en los últimos días. Hoy, fuentes como Deep State apenas hoy hablan de este avance que nosotros reportábamos hace ya dos días. Hoy apenas esta fuente, Deep State, igual que muchas otras acá en la comunidad de YouTube, reportan este avance que nosotros, repito, colocábamos en nuestro mapa hace dos días. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos un poco más al norte, en la zona de Georgivka. Aquí sigue el bombardeo ruso con artillería en la parte más occidental. de este asentamiento. Ayer los rusos bombardeaban toda esta zona, ok, la parte central de Georgivka, con sistemas de misiles termováricos en esta localidad. Bueno, vámonos en Cranohoroka. No hay nada, simplemente en la ciudad, simplemente artillería rusa que trabaja allí, igual que en Nebelsk. Allí las tropas ucranianas han intentado recuperar las posiciones perdidas en Nebelsk, pero no han podido. Han sido rechazados por una contundente artillería rusa y, por supuesto, apoyada por la aviación. Vámonos a Pervomainske, porque tenemos un avance de las tropas rusas hacia las zonas más pobladas, o donde está la mayoría de los caceríos. Yo supongo que allí no debe quedar ningún civil en esta zona de Pervomainske. Esta es la zona suroeste de Avdivka. Bueno, allí las tropas rusas logran un avance y siguen acercándose a la zona más poblada del asentamiento. De hecho, están a sólo 150 o 160 metros de la iglesia del icono Kazán de la Madre de Dios. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Fíjense, acá tenemos esa iglesia. Ok, esta que tenemos acá. Fíjense, acá está la iglesia. Ok, allí pues están a unos 150 o 160 metros las tropas rusas que siguen avanzando cómodamente día tras día en estos territorios. Las fuerzas rusas lo saben, la cantidad de ahorro de municiones que tienen que hacer las tropas ucranianas en toda la línea de contacto. Incluso han abandonado grandes extensiones de terreno porque sencillamente no tienen reservas suficientes para atender y para defender todo el frente. Bueno, veamos qué tenemos acá en este avance. Las tropas rusas avanzan a través del margen sur del lago Novo Andrisky. Ok, este lago que tenemos acá y hacia la dirección de la iglesia. Tenemos un avance a través de las costas del lago, la costa sur de unos 400 metros medidos acá. Fíjense, en esta zona acá y el avance de unos 270 metros en dirección a la iglesia a través de la calle central. Ok, allí tenemos dos avances de la fuerza rusa. Incluso decíamos ayer que otra línea de avance de las tropas rusas es a través del área de Bodiani hacia la zona central de Pervo Maensky. Bueno, aquí tenemos un avance de 0.3 kilómetros cuadrados en esta zona que vemos acá. Bueno, interesante este frente de Pervo Maensky. Allí las tropas rusas han avanzado en el último mes en muchas ocasiones. Incluso podemos ver en el mapa, en la leyenda del mapa, los avances de las tropas rusas en nuestro histórico. Fíjense, en febrero, acá avanzaban en febrero en la parte sur de Pervo Maensky y en el mes de marzo. Acá tenemos los avances del mes de marzo hacia el cementerio y hacia la zona de los estanques. Desde allí avanzaban las tropas rusas y han venido avanzando hacia el centro. Incluso vemos que avanzaron, vamos a ver qué fecha fue esto, el día 11 avanzaron hacia la estación de gasolinería y el día 12 ya avanzaron hacia el oeste de esta estación de gasolinería. Bueno, allí está el histórico de avance del mes de marzo en el área de Pervo Maensky. Bueno, seguimos, dejamos este avance en esta zona del sur de Avdivka. Bueno, vemos en el área de Avdivka bombardeos, en el área de Toninke, en el área de Orlovka, sobre todo combates en la parte norte. En esta parte todavía hay restos de tropas ucranianas que están tratando de contener a las tropas rusas para dar más tiempo incluso de preparar nuevas zonas de trincheras, nuevas fortificaciones más al oeste en la zona de los estanques. ¿Cuáles son estas zonas de los estanques o lagos? Es esta zona que vemos acá alrededor de Karlivka, alrededor de Kalinove, alrededor de Komishivka y toda esta zona, Novoselika, Perchiv y pues hasta la zona de Novo Babmutok. Allí se están preparando por parte de los ucranianos una gran línea defensiva. Bueno, vámonos hasta Verdici porque tenemos la confirmación de un avance del ejército ruso hacia la zona de las zonas del río que va desde Verdici hasta Seminovka. Allí llegaron los rusos y esto es comprobable a través de un video que ahora comienza. Fíjense, este video que están viendo allí corresponde a un asalto de fusileros motorizados del ejército ruso que llegan hasta este punto. Ok, hasta este punto que está marcado en amarillo y de allí lo sorprende un vehículo Bradley que sale por esta carretera que vemos acá y ataca a los fusileros motorizados en esta zona donde está la X. Allí posiblemente el vehículo de infantería ruso pues sufre algunos impactos de este vehículo Bradley ucraniano y pues los rusos logran dispararle al vehículo Bradley que posteriormente es retirado de esta zona afianzándose las tropas o intentando afianzarse las tropas rusas en esta zona de Verdici. Veamos los detalles de este avance del ejército ruso hacia las zonas de Verdici. Fíjense, ya Verdici está prácticamente en manos de nuevo del ejército ruso, solo la zona norte y en la zona oeste del lago hacia la dirección del aeropuerto, del antiguo aeropuerto que acá lo tienen mencionado acá con la manito. Ok, allí está ese antiguo aeropuerto. Bueno, veamos qué dice este reporte. En Verdici continúan los intensos combates. Las tropas rusas realizaron con éxito un desembarco, como lo vimos en el video, donde de las unidades blindadas en la calle Kasperovka, la calle Kasperovka es esta que baja acá. Fíjense, la voy a colocar en verde para que se vea. Es esta calle que viene acá. Ok, es toda esta calle que viene allí y también mejoraron la situación en la calle Mira. ¿Cuál es esa calle Mira que traducido es calle Paz en español? Es esta calle que vemos acá y la calle Mira, ok? Es esta calle que vemos acá más al norte. Sin embargo, las fuerzas armadas ucranianas todavía permanecen en la aldea. Claro que permanece en esta zona. Fíjense, en esta zona más norte y en la zona oeste del estanque del lago allí en Verdici. Y no quieren abandonar sin luchar. Definitivamente seguirán luchando. La fuerza armada ucraniana se la orden que dio el general Sirky, comandante en jefe de la fuerza armada ucraniana, de parar a todas luces al ejército ruso. Bueno, allí tenemos una profundidad de este avance. Veamos la profundidad de 890 metros hasta la calle Kasperovka. Acá tenemos este avance desde esta zona hasta acá. Ok, acá tenemos este avance y unos 350 metros hacia la calle de Paz. O sea, hacia la calle Mira, ok? Allí tenemos dos importantes avances del ejército ruso en la dirección de Verdici. Estamos esperando si las tropas rusas lograron afianzarse en esta zona. Bueno, para mañana seguramente más información. Bueno, allí artillería rusa en el área de Seminovka. Allí sigue trabajando los artilleros rusos al igual que más al norte. En Novo Batmutovka trabajaba la artillería rusa en el área de New York y en el área del frente de Batmut. Trabajaron en el área de Kurdimovka, Andrivka, Klitschivka y en el área de Ibaniske que sigue estando allí. Hay una nube de guerra en toda esta zona. No hemos obtenido mayores informaciones en el área de Ibaniske. Seguimos avanzando. Vamos hasta la zona de Sivers porque tenemos un video cerca del área de Svaniske. Fíjense, Svaniske está en todo lo que es la aglomeración de la región de Sivers. Tenemos aquí un video de un drone lancet atacando un tanque ucraniano. Hay operaciones de combate posicional en toda esta zona de Sivers. Allí se produce la destrucción de un tanque T-72 ucraniano cerca de Svaniske con municiones merodeadoras lances. Hubo incluso, pueden ver allí, luego de golpear este tanque, incluso habían militares ucranianos detrás del tanque que probablemente también fueron afectados. Hubo una detonación posterior de municiones dentro del tanque y pues se confirma la destrucción de este tanque ucraniano. Desde esa zona hay unos 10 kilómetros de distancia hasta la línea de contacto. Vámonos a Vilohorivka porque nos llegaba una información de última hora. Esperando las próximas 24 horas para anunciar si tenemos avances en esta área. En Vilohorivka, en Lugán. Atención, esta mañana las fuerzas rusas irrumpieron en Vilohorivka y luchan en el mismo pueblo, cortando al mismo tiempo la ruta de suministro a las tropas ucranianas. El enemigo, una fuente rusa, sufrió hoy grandes pérdidas en la propia Vilohorivka y sus alrededores. Veremos para mañana si se confirman avances en esta área. Donde si hay avances es en el área de Terni. Estamos en el frente de Krasnij Limán, las tropas rusas a través de este barranco. Voy a ver cómo se llama este barranco. Acá lo tenemos, el barranco Krugala o Krugala, ok, al este de Terni. Allí avanzan las tropas rusas hasta un kilómetro de distancia y un kilómetro cuadrado, ok. Allí pues los rusos siguen abriéndose paso a través de esta zona de los barrancos hacia la dirección de Terni. Y desde allí, desde donde ahora están las tropas rusas afianzadas en este barranco, hacia la dirección de Terni, solo hay un kilómetro de distancia. Muy cerca ya los rusos de Terni, los ucranianos, van a tener que atrasar sus líneas hasta el margen derecho del río Severed, que es este río que vemos acá, que fluye a través de estos pequeños lagos en dirección de Krasnij Limán. Bueno, importante avance, repito, un kilómetro cuadrado con una profundidad de al menos 1.1 kilómetros lineales en la zona de Krasnij Limán. Bueno, vamos más al norte, ya finalizando nuestro recorrido. Vámonos más al norte, en el frente de Kupians. Tenemos que seguir los combates en el área de Terni y los ucranianos intentaron abrirse paso hacia la dirección de Pechotrakneve. Veamos qué nos dice este reporte. Un contraataque de la Brigada de Infantería Motorizada, número 47 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue repelido en la zona de la aldea de Pechotrakneve, en la región de Kharkov. Allí no pudieron avanzar las tropas ucranianas a través de esta Brigada de Infantería, número 47. Bueno, vamos a revisar qué nos dice el resumen del Ministerio de Defensa ruso para finalizar nuestro recorrido de hoy. 1030 las pérdidas ucranianas declaradas por el Ministerio de Defensa ruso. Acá también tenemos las pérdidas estimadas y declaradas por el Ministerio de Defensa ucraniano. Además, nos dice este reporte que 17 vehículos blindados, incluidos 10 tanques en toda la línea de contacto y en la zona de Belgorov y Tetquino, ok, en Kurs, 10 tanques, ok, 9 sistemas de artillería, 22 vehículos especiales, 136 vehículos aéreos no tripulados, 3 lanzadores de cohetes autopropulsados para remoción de minas, UR-77, esto fue en la zona de Graiborón, en Belgorov. Mostramos los videos, 3 vehículos de barreras de ingeniería, también lo dijimos, en la zona de Graiborón, un radar de contrabatería NTPQ-36, un depósito de municiones en Donetsk fue destruido y durante el día los sistemas de defensa aérea ruso derribaron cuatro homicidas del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS, además de cuatro proyectiles GRAB MLRS y una bomba aérea guiada Hammer, como les he dicho, es de fabricación, si no más recuerdo, francesa. Bueno, en la dirección de Rostov, allí fue cerrada una refinería de petróleo que es la más grande en la zona debido a los anteriores ataques con drones ucranianos. Según el gobernador de la región, nadie resultó herido como resultado de los ataques ucranianos, pero hubo que detener temporalmente el funcionamiento de las instalaciones tecnológicas de la empresa. Actualmente se está aclarando la magnitud de las consecuencias del ataque de los militares ucranianos. No se han reportado daños hasta ahora, pero por seguridad esa refinería, que es la más grande en la zona de Rostov, ha sido detenida. Bueno, esta es la información. Nuestro mapa estaba lleno de información. Gracias a todos por su visita. Los espero mañana para seguir indagando sobre todo lo que pase en el frente ucraniano a través de las notificaciones en el mapa. Gracias de verdad a todos.